¿Puede ser que venga corriendo otra vez y me haga la gracia? Está el tío Joder, me ha liado ya ¡Prrrr! ¡Hostia, tío! No ha dado lo que yo quería Pero bueno Máquina de escribir, por favor ¡Eh, un ojo! ¡Eh, buen héroe! Vale, aquí que hay Ok ¿Cómo me caben todas estas cosas? Bueno A ver, zeta y mezclo Me gustaría poder guardar donde está el buen héroe, la verdad ¡Eh, eh! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ya, mi puta! A ver Una cosa muy buena es Cuando venga corriendo el megawarris Le disparáis a las piernas, como muchos me decís No es tan sencillo, pero tampoco Y cuando eso pase Navajazos Le metéis tres y os vais Por cierto, ahora vienen los demás, ¿no? Rápidamente A ver Maletín grande Rifle Oye, ¿por qué esto tiene...? Mmm, uno con dos Caro, ¿eh? Vale ¿Qué tengo ahí para venderte? Mmm, esto 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 Lo huevo ¿Qué te puedo comprar? Hombre Lógicamente el rifle es importante La Red 9 Y el maletín, tío ¿Qué te compro? Es que si no me compro el maletín No me puedo comprar el rifle Ahora que lo pienso Necesito el maletín Pues mira, me voy a comprar el maletín ¿Cuánto vale el rifle? Vale 12.000 Tengo que conseguir 10.000 en esta zona Oye, ¿por qué no me aparece el maletín? Espera Wait El maletín pequeño por defecto Y ahora tengo que poner el large El grande Ahora sí que cabe Con el trainer Me refiero Pues Sí Hay que ahorrar 10.000 No creo que sea extremadamente difícil Voy a explorar toda esta zona Voy a explorarla bien Porque seguramente Hay cositas que yo no vea Pero necesito 10.000 Mira No menos Necesito Usa tu mente para las matemáticas Necesito 8.300 ¿Puede ser? Sí Oye, aquí no Venía más gente Este Es Los motosierres Los motosierres Ay, que son dos Están lindos Cuidado Oh, oh, oh Hijos de puta, tío Mira Vienen un montón Hijos de puta Eso es lo que sois No tenéis otro puto nombre Hostia, espérate Vamos a... ¡Ven, ven, ven, vengo! Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ok, 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 ok Vamos a usar más esta Porque ya empiezan a correr Cuidado Ya empiezan a correr, no me gusta Ya empiezan a tocarme la polla Tú, 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 tú Muérete ¿Por qué sois tantos? Me voy Lo siento, pero me voy a esconder aquí Cual rata sucia Qué miedo tengo de la vida ¡Ven, ven, ven, vengo! Hay dos motos y aries Que son los que me importan Los demás se pueden ir a la puta mierda un rato Eh, tranquilo, eh Hola Ay, buena mug Oh, oh, oh Cuidado Se murió ¿Quién se murió? Oh, motos y aries Coño Magia aquí en Nueva York Está bien, está bien, está bien Uy, la moto se aries ¿Qué es esto? Ah, 1.200 Vamos reduciendo la cantidad de dinero Porque, ufff Porque, ufff Eh, quiero rear escupita Uy, qué ha pasado, qué ha pasado Qué ha pasado, qué ha pasado Qué ha pasado, qué ha pasado ¿Murió, murió, murió? ¿Murió que yo quiero? No ¿Quién hay por aquí? Ah, por supuesto Una señora No sé qué pinta esta señora aquí ¡Opa! Patada Perra Ah, se murió Oh Lo peor es que no sé dónde puedo guardar Y como no sé dónde puedo guardar Pues me hago popos Ya voy Oh, no me ha dado Está bien ¿Qué ha pasado con el alcance Ese tan bestial? Sufrimiento activo Muere 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 Vale, matemáticas 12.000 Vale Quedan 5.100 Está bien Hay que buscar un Poco a poco Hay que buscar un lugar alto Lo primero Mira, hay otro Una espinela creo que es Un lugar alto Y hay que buscar Una máquina de escribir ¡Eh, eh, eh! Venga, Guarris Joder No, 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 no ¿Dónde vamos? Chicos, chicos, chicos ¡No! No tiene salida No tiene salida Déjame, puto Déjame, puto imbécil Que no tengo salida Vale Ahí estoy en una escalera Muy chula Muy chachi Hey, vi Deja de decir chachi Que me va a salvar Guarris nuestro Que estás en el cielo ¿Bombas? Bien No sé hasta qué punto Tú, 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 perra Bien, bien, bien ¿Hay más bombas? Yo estaría eternamente agradecido Este es tonto Me ha tocado un tonto Con retraso mental severo ¡Bombas! No sé quién tira bombas Pero le quiero Le amo Le adoro Quiero compartir Todos Sus cosas conmigo ¿Hay más bombas? ¿Dónde está el bombas? ¿Bombas? ¡Eh, eh! ¿Bombas? No está Murió, ¿no? Tiene pinta Pues nada, pues Si no hay bombas, pues Digo, tengo rifle Pero no Este es de... Ah, no Si tuviera rifle, tío Le atalé la cabeza Pero me faltan monies Esto es como correr, ¿no? Si tuviera rifle Riflens Riflens No, Vig, no empieces, por favor Riflens Rikens Mira, no sé que hasta la bala Ha acabo muy rápido ¿Dónde da la sensación Por cada bala que se gasta? A ver, un momento ¿Gastas todos o algo así? A mí sí me da esa sensación A ver Un segundo 79 Ah, no, no Está bien Mi imaginación Pues escopetens 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 Tampoco tengo mucha, ¿eh? Pero bueno Escopetens Brokens Vige Brokens ¡Eh, escopetens! Uy, mierda Necesito matar al Warris Porque quiero Esa Ven aquí, subnormal Escopetens Escopetens, he dicho Escopetens Escopetens Coño ya Puto viñerda, ¿qué es? Eh, tío Son como moscas Jump down Por supuesto Vamos a ver aquí Una legión de enemigos Que va a venir Porque esto es A range 2.0 ¿Ves? Ya viene Baja puta Baja puta Detrás de ti Imbécil Después de gastar Toda tu munición Imbécil Yo diría eso Muere 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 Dije muere Tú no te mueres Eh, eh, eh Hija de puta Hacía yo Tú, 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 tú Porque no Tengo vida O va a ser De esas veces En las que Joder, tío No tengo tanta vida Ven aquí, ven Ven Aquí, perra Viene mucha gente Gua, tío Lo peor es que no sé dónde guardar Y que hay que matar Porque como no sé dónde guardar Ni si se puede guardar Aunque supuestamente Una cosa Una cosa Una cosa Yo ya puedo hacer esto Lo que pasa es que quiero Quiero conseguir Dinerito Eso sí ¿Bombies? ¿Cómo tirar de mí? Me da miedo, eh Eh, eh, eh Mira, voy a Voy a cortar Que esto se hace muy largo Bueno, he aprovechado Para bajarle un poco el brillo Eh Efectivamente Moda range Matar gente Y aparecer 100 más Pero bueno Voy a empezar a pillar cosas En principio Estoy viendo que las cajas No hace que aparezcan más cosas Quiero ver si hay algo más Por aquí Hay que comprar el rifle Eso sí Me falta nada de dinero Nada, nada Estoy mirando los sitios Mira, ahí hay uno Ese no lo quiero matar Porque igual Lo mato y aparecen 100 Mira Perfecto Tiene una puta mierda Pues Vamos a comprar el riflecito Ya que estamos Nos va a servir de mucha ayuda Ah, mira Miradito fresco Oh, 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 oh Oye, oye, oye Pero bueno Pero, pero, pero Pero vieja Hijo de puta es ¿Cómo que dónde está? Hijo de su puta Hay que ser Hay que ser Hay que ser Cerdo Vámonos Me he cansado Es que me he cansado Simple y llanamente me canse Solo espero que se pueda hacer checkpoint Solo espero que se pueda hacer checkpoint A ver ¿Puedo hacer checkpoint? Vale Pues mira Pero menuda partecita, tío Vamos a pillar todas las cosas Eso sí Dinero Cuidado Tengo una detrás Es que no tiene sentido Matar gente aquí O sea, realmente Esto es Quiere ser una range Pero no logra Captar la esencia de la range Así lo digo Mucha gente Muchos enemigos Pero no logra Ah, un guerrador Qué lindo Ah, tan lindo ¿Puedo bajar? Tal si Vámonos Dos guerradores Dos La película ¿Me da tiempo hacer esto que quiero hacer? A ver No sé si da tiempo ¿Puedo? 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 Vamos, vamos, vamos Sí podemos, sí podemos ¡Háblame! ¡No! Hijo de su puta madre No se puede No se puede No, igual no es que no se pueda Igual lo que pasa es que necesito que haya menos enemigos También Puede ser Vamos a intentarlo sin Con menos enemigos Eso sí Aquí ¿Qué onda? He visto que hay ahí Por supuesto Algo que se ve en el techo Que está muy sexy Es una espinela Vale Ok Está bien Mucho rifle ¿Esto qué es? Nada ¿Puedo saltar aquí? ¿O? Sí Vale Está bien, está bien Qué rápido Vale Quiero el rifle Pero no sé si Se cayó Pues mira, se cayó Una polla Una polla Pero una polla como un castillo Hay alguien que se tira Y creo que se tira para que spawne más enemigos Es mi imaginación Vale, aquí tenemos al cerdo de mierda este Que es un cerdo Buenero tío Que no hay gente tan cerca Vendeme cosas, cabrón Sí, sí que hay gente cerca Sí Sí que hay gente cerca Sí, sí, sí que la hay Sí que la hay Retiro lo dicho ¿Me vendes cosas? Eh, qué cerdo tío Hijos de puta tío Qué hijos de la grandísima puta ¿Esto qué es? ¿Esto se puede romper? Ay, míralo qué bonito Con su Con su trapito La cabecita ¿Viene más gente? Ay, tan lindos Que vienen todos Qué asco No voy a poder comprar el rifle En serio No puedo comprar el Puto rifle Porque están estos Subnormales de mierda Por supuesto Vamos a ver Ay, tío Vengan, vengan Ven A ver Vale Vamos a ir tirándolos Por lo menos Que me dejen en paz De una puta B Esta panda de puerco Cerdos Por lo menos Que me dejen en paz Qué guapo va Va precioso Con tu pañuelito Eh, tiene mirada De psicópata Cerdo acosador Ven, ven, ven Ven, ven Venid, venid los dos Tú puedes ser más guarro Tío Escuela cerda Epay Sin miedo Tú No, se cayó Cáete Todo por un rifle Capacidad Capacidad que tiene este mod Legendaria Para enfadarme Tiene una capacidad Este mod Para enfadarme Es impresionante Este mod Tiene una capacidad De tocarme las pelotas Que no había visto yo En otro continente ¿Se cayó? Se cayó Se cayó Se cayó No me dan premio Pero para mí el premio Es que se vayan Y no vuelvan nunca más Ese es mi premio Ay, no Aquí no hay para caerse Tiene que ser aquí Eso digo yo Basta Hijo de la gran puta No Pero tío Leon no juega mucho fútbol Con personas ¿Os acordáis? Pondremos pequeño Y jugamos a fútbol Con personas Baby Es loco